El presidente de México, Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto informó que su gobierno esperará a que las autoridades de Estados Unidos aclaren el motivo del envío de su Guardia Nacional a la frontera con México para dar un posicionamiento. El posicionamiento del gobierno de la República se fijará con toda claridad a partir del esclarecimiento que haga la autoridad norteamericana y será a través de la Cancillería que el gobierno de México esté fijando una posición muy clara frente a cualquier determinación que tome el gobierno de los Estados Unidos, señaló el presidente Peña Nieto. Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó en su cuenta de Twitter que por los canales oficiales México solicitó a Estados Unidos que clarifique el anuncio del presidente Donald Trump sobre el uso del ejército en la frontera. Y todavía no ha ocurrido y lo que eventualmente ocurra evidentemente ante el esclarecimiento que el gobierno de México ha solicitado de la autoridad norteamericana, ante estos postulados, el gobierno de México tendrá una posición. Esperemos a que llegue el momento, esperemos a cual sea la definición, el esclarecimiento que nosotros tengamos y eso nos dará pauta a tener una posición respecto a esta decisión, indicó Peña Nieto. El presidente Peña Nieto fue entrevistado en la Residencia Oficial de Los Pinos luego de que tomó protesta a Baltazar Hinojosa Ochoa como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa. Entérate, con información de Juan Sebastián Solís, RAMGLLH. El presidente Peña Nieto es el canal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa.